La noticia chicos, la noticia, la mejor época del año Hey Crota, ¿cómo están? Yo soy la Comadre de Azul Y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Ay no, gracias señor, gracias Ay no amigos, el pinche viejo del Uber chocó y me dejó hasta la chinga Ay Ay, qué bonita casa, oigan, no conocía la casa de mi amiga por fuera Ay ¿Y si me meto con su marido? Así es amigos, el día de hoy me mandaron otra vez a cuidar al huerco este Si se acuerdan, a Baby Yellow Y yo como soy una muy buena tía amiga, pues no tenía nada que hacer Porque pues no tengo trabajo, entonces dije Sí, no te preocupes amiga, tú vete a putear, ya sabes Yo te cuido al chabaco Así que hoy es Navidad Hoy es Navidad y yo debería de estar hasta el culo Pero no, 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 tú debes de cuidar al escuicle Ay no, aparte ni que también me pagaran la verdad Ok, si le hace falta una remodelación a su casita Ay no De por sí mi amiga se ve que es media puerca Vean cómo tiene su jardinera toda fea Ay Vamos a ver, vamos a entrar primero ¿O qué tengo que hacer primero? Ok Construye un muñeco de nieve No mami O sea, a mí me mandaron a cuidar a chamacos o a hacer un pinche muñeco de nieve No, es que me da cu... Ay, bueno ya, vamos a construir el pinche muñeco de nieve Ay, bueno ya, vamos a construir el pinche muñeco de nieve Ya tenemos el muñeco de nieve amigos Ok, vamos a coger... Adórnalo Ok Vamos a coger el brazo Ay no sé, yo lo voy a hacer como se me hincha Ok, vamos a coger este Este, no sé qué sea Una bufanda Un pedazo de carbón Esto, ¿qué será? Bueno, el mío va a tener cuatro brazos Cuatro brazos va a tener A ver, a ver, a ver, a ver Y... Este que sea la boca Y... Este aquí Así Listo, listo, listo Ayuda No me paso de culera Me paso de culera Pero no me están pagando No me están pagando por hacer pinches muñecos de nieve No, yo ya me voy Adorna y haz una foto Pues ya lo adorné Voy a tomar la pinche foto Ni que me estuvieran pagando también Ay no, me da un coraje ¿Y cómo, cómo hago la foto? Ay no, no le entiendo a este tipo de cámaras Ay ya, ya entendí Ya entendí Ok, vamos a hacer la foto Oh my God Yo quiero salir Ya voy por la cabeza Cállate Ay no, me cago Que me den instrucciones ¿Y tú qué verga haces aquí? O sea, primero me lanzas bolas de nieve Y ahora vienes a mi propiedad No, 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 no es tu propiedad Yo conocí antes a tu mamá que tú ¿Sí? Así que es más mi propiedad que tú Porque yo no quiero que salgas tú No, no lo voy a sacar amigos No me importa No me importa Sacar Ya lo saqué ¿Qué verga? Ay salió negro el niño ¿Qué? ¿Qué es esto? Ay no es cierto No, no es cierto Lo preparaste para mí bebé Ay, yo sabía que te gustaba Nada más Te estabas haciendo Tengo lo mío Tengo Ok, vamos a comer Nadie me había preparado Una cena tan romántica Coger un biberón Ay no chinguen Ay no chinguen No chinguen Ahora vengo hasta de mesera Oh, ay no Ay no Órale, trágatelo ¿Qué? Ay no ¿Y dónde chingado sé Dónde está la cocina Aquí está Ok Encuentra leche en la cocina? Pues ya la encontré Ay no Tengo que estar haciendo Por qué Muchos niños Ajero Ya se cajo Esa mi mamá decía No te cases No te cases Porque Vas a andar cuidando Escuincles Y a mí como me encanta Cuidar escuincles Claro Y ahora ¿Dónde te cambio? Ay pues en la cocina ¿No? Es que no sé ¿Dónde está tu cuarto? ¿Dónde está tu cuarto Cono Rodríguez? Es aquí Creo que sí Sí es aquí Ay no Me movieron todo de lugar Todavía que les estoy Haciendo el pinche favor Busca el traje navideño Te compraron Un traje navideño Ay Qué bonito A ver Vamos 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 ¿Qué encontré el traje amigos? Yo qué iba a saber Que iba a estar arriba Ay no Pero cuando llegue tu madre Le voy a decir Hasta de lo que se va a morir La pendeja ¡Ah! Qué bonito Saca el pavo De la nevera ¿Y eso dónde está? ¿Y eso estará en el baño? Bueno Vamos a la cocina Ay no Qué bloqueo amigos ¿Dónde está el pinche pavo? Supongo que está aquí No Porque dijo la nevera ¿Y cuál es el pavo? Ay no Pinche muñeco Ya me lo movieron de lugar Ay no Te voy a quemar a la chingada A ver Ven para acá Ven para acá Órale Que ahí se traje A mí no me van a estar haciendo Sus pendejadas No, 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 no ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde? Ay dónde está el pinche pavo Ah aquí está el pavo Pon el pavo en el horno ¿A qué horas te moviste? Ay no Pinche escuincle ¿Tú quieres que me dé algo o qué? ¿Mmm? ¡Pero contéstame! ¿Estás de pinche coraje? Te voy a cocinar ahorita en el horno ¿Mmm? Te voy a cocinar Ya tú me tienes harta Me tienes harta ya Sí amigos Lo vamos a cocinar Hoy vamos a hacer Niño envuelto ¿Qué? ¿Qué? Ay Ya llegó mi ropa de Shane Pensé que no iba a llegar Pensé que no iba a llegar Bebes la pedí hace como una semana Pero De que pedía en Bio Express Y pensé que no funcionaba esa cosa Espérate Kunos Rodríguez Aquí lo yo Gracias A ver si es lo patino Que es tan guapo Quítate Quítate Es mi pedido de Shane Ay señor Se tardó Sí Gracias Gracias Ay no Se tardó un chingo Lo voy a reportar Lo voy a reportar con su jefe Amigos Ahora les voy a hacer Un unboxing De mi pedido de Shane Oigan ¿Y usted quién lo dejó entrar? Ey Sálgase Ay Miren este descarado ¿A dónde vas? Ay Qué bonito ¿Qué? 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 Ay pinches Winkley Ya está incendiando la cocina Ay no No se me quemó Listo Vénganse a cenar Oiga señor Ay qué rico Ay qué rico Muy rico Sí, 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 sí Delicioso Oigan Felicítenme al chef Sigue comiendo Pues sí Voy a seguir tragando Por eso trabajo Pues sí ¿Acaso crees que La miseria que me da tu padre Me alcanza para tragar? Ni creas que con esa pinche miradita Me va a salir la tarde Yo como de todo Pues bueno amigos La verdad disfruté mucho Esta cena navideña Con el huerco este Espero que les haya gustado Mucho este video Y dejen su like Si quieren La parte 2 De este capítulo Y pues nada Les deseo Una muy feliz navidad Y sí Ya sé que mi reflejo Se está viendo en el espejo ¿Y qué? ¿Y qué? Ya me voy Ya me voy Bye 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 Los amo Gracias Yo tengo mi pulsera Para el mal de ojo Si me pensabas hacer mal de ojo No reina No Conmigo no Bye ya